Y bueno familia, el día de hoy nos encontramos en Tirana, la capital de Albania para el que le falla la geografía Y aquí tenemos uno de los sitios que encontramos aleatoriamente y por eso sale este video Que es el Tirana Fried Chicken, es decir ¿Qué TFC? Una copia albanesa Del KFC, que tiene unos precios mucho más económicos que los precios reales del KFC Así que vamos a ver que tiene adentro y acompañen Bueno y ahora nos encontramos en el Tirana Fried Chicken Que en esta ciudad, en Tirana, la capital de Albania Hay KFCs, pero pues son del precio normal de Europa Y aquí vamos a verlos por un precio mucho más barato Te vendo dinero Precio Sí Joder, 10 wins Más patada, más guagas, la 7.50 está... Lo curioso de este local es que tenemos que el local son dos locales a la vez Que es el Tirana Fried Chicken y un sitio como de cafés Y a la vez tiene shishas O sea que tú en la carta como pudimos ver Aquí tiene, digamos, la parte de la cafetería, la parte del pollo Y por dentro tiene pues jugos, etcétera Y tiene aquí shishas Entonces tú te puedes pedir una shishita de postre Mientras te vas comiendo tu Tirana Fried Chicken Que es la copia barata Así que está muy bien y vamos a pedir ahora Ya pedimos los tres Y vamos a degustar un poco de lo que es el menú A ver si se parece un poco a KFC o no Y después una shishita para rematar el postre Bueno, ya nos llegaron las cositas Y tenemos por aquí el Chicken Twister Que es como pues eso, un burrito de pollo Que es lo que es, gallo loco Eso es lo malo tuyo, ve Por eso es, por eso es A ver, te parece hacer de KFC Cero Es decir, para empezar este es muchísimo más delgado Es un palito Tiene eso así la salsa Que es mayonesa directamente No es como la salsa que tiene las especias de KFC Y bueno, tiene el pollito allá en total Entonces vamos a probarlo a ver qué tal está Está muy bueno Me gustó el pollo Tiene con textura muy natural Muy rica Se siente pollo de verdad Tiene que ser, para lo barato que es Tiene que ser pollo pues albanés Supongo algo así No, pero está muy bueno Así que por el precio que tiene Vale la pena Un bueno algo que me he estado dando cuenta Mientras me como el cosito este Mientras me como el cosito este Sale un chorro de salsa Tipo potente Ahí se puede ver Es que le ponen una cantidad de salsa O sea que está rico Porque yo soy adicto a la salsa Y me gusta mucho Pero si uno no es tan amante Y quiere como más poquito A lo mejor Puede ser un poco empalagoso O sea, muy top eso Bueno y ahora vamos a continuar con el pollo Que es lo más importante Aquí mis panas pidieron Las canastitas estas de pollo Que son de alitas Así que vamos a probar una de ellas Para ver qué tal está A ver si se parece o no Si vale la pena O vale la pena mejor pagar más Y vamos a ir al KFC directamente Pues está muy bueno el crispy Está lo suficientemente crispy No sé si tanto como el de KFC El KFC puede ser un poco más crispy Pero el pollo como tal está Mucha grasa O sea, no sé si alcanza Pero el resto está muy bien Están entregando O sea, no sé si se siente muy natural Está muy rico Así que también recomendable Por el precio que tiene ¡ROR! ¡Es F***ING ROR! ¡Gracias a la cara de la cara! A ver, lo que les dije al inicio Que íbamos a pedir de postre Shisha no era broma Listo Pedimos una shisha Literalmente nos llegó Es una shisha que se ve bien O sea, no se ve un modelo bueno Digamos de los buenos Que nos da sus sitios Que te meten una shisha de 5 gritos Y es como XD Pero que estas están bien Es de las que sí tiran El sabor Lo pedimos de un mix de frutas Y bueno, vamos a ver qué tal Vamos a ver cuánto nos duran los carbones Esto es decir Vamos a ver qué tal puede ser la calidad De una shisha En Alemania En un KFC fake Vamos a meterlo ¡SUSCRIBETE! ¡Gracias! Está bien el sabor, a ver no se nota, no es un sabor muy fuerte, es decir, se nota casi como al final, como en un retrogusto que se llama, pero bien, o sea, está bien para hacer una shisha de 3 euros, porque somos 3, nos costó 9, pero 3 cada uno, o sea que decente, digamos esto en España pueden ser 15 o 17, depende de la shisha, pero está bien. Ya salimos del sitio, fue un sitio espectacular, el hecho de que hayamos metido shisha de postre me salió top, a mí el menú completo con lo que pedí, más la shisha me salió a 8 con 20 euros, lo cual es una regalada, porque en España algo así, más la shisha nos puede salir a mucho más de 20, y la shisha solo te puede salir a 15, así que está muy bien, muy recomendado si alguna vez viene a Albania a la copia del KFC, el Tirana de Fried Chicken, hoy aquí y mañana desde cualquier lugar del mundo, hasta la próxima.